Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar unos productos, bueno, unos perfumes que son muy muy económicos, que huelen súper delicioso para que huelas bien rico todo el día. Les voy a estar enseñando de uno por uno. Vean, el primero es este, es mi favorito porque huele a vainilla, huele como al de Victoria's Secret de Vane Vainilla, así huele, bueno, a mí siento que así huele, entonces me gusta mucho ese olor, que es como, yo digo que huele como a mantecada, así al panecito dulcecito, así, huele mucho a azúcar, entonces me gusta bastante este olor y es de la marca de Body Fantasies. Estos perfumes yo los consigo en la tienda de Del Sol o también en la tienda de Chedraui y valen como alrededor de 70 pesos, no están tan caros, si vean, este bote pues es el grandecito, hay otro que no lo tengo aquí pero es una versión así, de este tamaño y ese te lo puedes llevar a la bolsa, lo puedes traer en la bolsa en todas partes para que te lo retoques, huele súper súper rico. Con tantito que te eches aquí, huele bastante y sí, sí dura el aroma porque hay veces que estás, no sé, sales a algún lugar, regresas a tu casa y todavía huele así el lugar donde te lo echaste, huele bastante. El siguiente perfume también es de esta misma marca, vean, se los voy a enseñar, es este, vean, esos son los dos que tengo que son de la misma marca y les digo que están bien baratos, valen como 70 pesos. Este es el de vainilla y este otro es de Peach, Sugar Peach de Durazno, también huele súper súper rico, estos me los pongo yo cuando me baño. También se pueden usar durante todo el día pero me gusta nada más usarlos después de bañarme en la noche. Ya cuando salgo de bañarme, que me puse todos los demás productos, me pongo el perfumito así en la ropa y pues en el cuerpo, lo que es aquí en las muñecas, aquí en la parte de acá y así en el cuerpo. Y te duele el olor bastante, bastante. Al otro día les digo que huele todavía súper rico y si los quieres usar para usarlos en el día también, huele bien, bien, bien rico. Caminas o te mueves y donde te echaste el perfumito, sí, para estar muy económicos y están si funcionan bastante, huelen bastante, tienen el olor muy muy fuerte y muy rico. Bueno, esos dos primeros que les enseñé son de la marca de Body Fantasies, entonces hay bastantes bastantes olores de esa marca y voy a estarlos consiguiendo todos para decirles cuál huele más rico que otro para que ustedes también lo consigan. El siguiente perfume es este, este es de la marca de Bodycology. Es de sandía y pepino y huele súper rico. El aroma, el olor que más se nota es el de sandía, el de pepino siento que no huele mucho, huele más a sandía. Yo lo compré por eso porque huele a sandía y lo combino con otros productos que tengo de sandía, que tengo un video sobre eso también para que lo vayan a ver, cómo oler a sandía todo el día. Y pues este también huele súper delicioso y también de la misma marca hay bastantes más olores que también los voy a estar consiguiendo y se los voy a estar mostrando aquí. También, este también lo conseguí en las mismas tiendas que es Del Sol y Chedrabil. También está barato, creo que está un poco más económico que los otros alrededor de $60 pesos y los otros como alrededor de $70 pesos. Y bueno, esos tres son de los más económicos que tengo y después son estos otros dos, pero los quería poner aquí porque pues también son de mis favoritos. Entonces también se los quería mostrar y primero les voy a mostrar este. Este es de la marca de Pot & Body Works que también viene siendo como algo económicos esos perfumes y también me gustan bastante, huelen delicioso. Yo he tenido bastantes de esta marca, pero pues ya me los terminé y ya no tengo el bote. Pero este es el de Into the Night. Me gusta porque siento que es olor así como para la noche, como para salir de la noche. Y hoy me gusta ponérmelo después de bañarme, pero para dormir. Huele bien rico. Huele como dulcecito, pero así como que elegante. No sé, huele muy, muy rico. Deben de probarlo. Vean. De este tengo la crema que es para el cuerpo y el chiquito que es gel antibacterial y pues realza más así el olor. Huele súper rico. Creo que este cuesta... creo que cuesta como entre 12 o 13 dólares. Algo así. Este perfumín. Y el siguiente que también es de mis favoritos porque me gusta ese tipo de olores así como dulces. Pero este sí es un poquito más caro. Es el de Victoria's Secret que es de Cherry Elixir. Que huele bastante, bastante a cereza. Huele como a cereza con azúcar. Así como que cerezas y aparte azúcar. Así bastante. Huele a muchos, no les gusta. A mí no, a mi esposo no les gusta mucho porque huele demasiado como que te empalaga el olor. Pero a mí me gusta bastante. Pero por lo mismo que huele muy fuerte con tantito que te eches en la piel o aquí en la ropa. Dura bastante el olor. Pero este sí es un poquito de los más caros. Este no sé cuánto cueste. Solo sé que está un poquito más caro que los demás. Este me lo regalaron, pero exactamente no sé cuánto cueste. Pero sí sé que es un poquito más caro. Y pues esos son los perfumes que les quería enseñar. Que son los que utilizo. Que pues son de los más económicos. Si tú te quieres conseguir alguno así y no, vean, no gastar demasiado. Todos estos perfumes huelen súper rico. Entonces se los recomiendo. Esos son los perfumes que les quería enseñar. Que son muy, muy económicos. Los pueden conseguir muy fácilmente en esas tiendas que les comenté. Y hay de muchos, muchos olores. Y tú prefieres más como olores frutales, olores como a rosas, olor como a fresco, otros como más elegantes y así. También hay de todo tipo de perfumes, de todo tipo de olores. Hay ahí. Entonces los puedes conseguir. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau. Bye. Chau.